Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a Tenemos Wi-Fi. Por favor, Dios mío, baila al lado de la cama. Genio, bestia. ¿Y este? Uh, es un chabón que nunca toca el piso, mirá. Ah, es muy bueno, ¿eh? Ah, es espectacular. Quiero hacer eso, ¿será muy difícil? Sí. Che, es muy bueno lo que hace este flaco. Y es medio una boludez, ¿no? El aguacate es una fruta. Es potasio. Es potasio. Esta dupla es rara, ¿eh? Tiene la misma edad, no parece. Es raro. El aguacate, el aguacate. Muy bueno. ¿Tienes el pollo, Álvarez? Está bueno. Muy buena la marca, ¿eh? Muy bueno. Excelente video. Espectacular. Mirá, se mueven como el gompa. Bueno, 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 bueno. Verde. Arranquemos con música, bomba, dale. Ahí va. Dale, dale, dale. Mitad de la semana pongo caseta. Oh, llega la locura a la televisión. Estamos muy locos. Este es un quilobo. Somos el remedio para este bajón. Te damos todo para sonreír. La clave en la vida es ser feliz. Delirio y risas. Absurdamente natural. Sentir la alegría. No te hagas problema porque acá tenemos wifi. Dale una más, bomba. Delirio y risas. Absurdamente natural. Sentir la alegría. No te hagas problema porque acá tenemos wifi. Dale dos más, dale dos más. Ahorita quiero escuchar el canal. Delirio y risas. Absurdamente natural. Sentir la alegría. No te hagas problema porque acá tenemos wifi. Dejá de morfar, Juli. Dale. Delirio y risas. Ahí va. Absurdamente natural. Sentir la alegría. No te hagas problema porque acá tenemos wifi. Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a Tenemos Wifi. Estamos en vivo. Ocho de la noche. Tres minutos. Desde casa. Bationi, por favor, mueva el celular un poco. No me gusta que se vea la base de madera de la mesa. Soy Peter. Ahí va. Ahí va. Ahí va mejor. Peter, ¿cómo anda? Muy bien, por cierto. Muy bien. Hay que mejorar la luz de ese hotel, ¿eh? Sí. Hotel principalmente, ¿no? No tengo dónde aguantar la luz. Me aguardo un segundo y lo arreglo. Hable, por favor, con la gente ahí de... No sé qué tiene, una recepción las 24 horas. ¿Cómo es en el hotel? ¿Cómo es? Tengo recepción las 24 horas. No es un hotel, es un departamento. Estoy cansado de repetirlo. Si vas ahí al que está a las 24 horas, ¿tiene el cosito para tocar y hacer? ¿Viste? Y viene el chabón y te atiende. No, señor. No es por ahí, ¿eh? ¿Hay botones que te suben la valija cuando usted llega? ¿Viene el tipo con el gorro rojo y lo sube y usted después le da 10 mangos? ¿Cómo es usted? ¿Por qué ratón? ¿Qué pasa últimamente que me están descansando bastante? Tiene cajita de seguridad. ¿Te tocan timbra a las 10 de la mañana y te dice room service? O sea, ¿usted tiene que poner la cajita para no molestar? Tengo cambio de toallas, por ejemplo. Ah, entonces es un hotel, claro. ¿Cómo le fue ayer? 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 Perfecto. ¿Cómo anda Maluma? Hace mucho no lo veo. Hola, hermanito. Bien, bien, tranquilo. Che, me pareció raro Kiko, ¿no? ¿Qué pasó con Kiko? ¿Kiko? ¿Kiko? Uy, se quedó. No voy a participar hasta que se rían de mis chistes. Ah, bueno. ¿Producción o no? Pará, pará, pará. No va a participar nunca. Claro, no va a participar nunca. Ay, Juli, qué gracioso que estás. Perdón, perdón. ¿Qué hace esta protagonista de película barata de terror argentina? No, no. ¿Eh? No, no. Perdón, ¿alguien más está escuchando una mosca volar? Sí, es el conductor. Porque estoy escuchando, escucho un ruido medio molesto. Ustedes también lo escuchan. Es que es el conductor. No se apagala. Mi mamá estábamos en la ropa porque quise tirar la fusión y lo echaron. Ese es el pedazo de mosca rota. Perdón, ¿quién sería la fan usted? ¿Eh? Perdón. ¿Tan rápido te olvidás de mí, miserable? ¡Fui tu esposa! Principalmente. Fui tu esposa. Y te olvidás así de rápido de mí, Nicolás. ¿Qué haces así vestida, fan? Menos mal. Ya pasó Halloween. Porque estoy de luto. Porque me rompiste el corazón. Me tuvo que enterar por los medios de comunicación que andás con otra. ¿Qué? ¿Quién? ¿Con quién? Atrevido, atrevido, atrevido. Conmigo no se juega así. Mi papá te lo advirtió. Va a ser un bolicho, Nico. Vive en un mundo paralelo. Perdón, pero Regio, ¿con quién habla atrás de cámara? Estamos en un programa. Estamos en una casa acá. Vení, pasámelo, Gordi. Pásámelo. Pásámelo. ¿Qué? Estamos en una casa acá, hermano. ¿Qué te pensás? Que estamos en un hotel como Bastián y estamos cocinando. ¡Pará! ¡Con un hotel! ¡Con un hotel! Un pescadillo, Gordi. Chame, todos estamos en casa. Todos están en casa. Hola. Vamos con la recha. Igual, pero este es como lo... Qué gran invento, ¿viste? Qué gran invento. Perdón, fan. ¿Usted está así de luto? No entiendo. Vive en una realidad paralela. Yo no entiendo. Es rara. ¿Qué realidad paralela, Nicolás? ¿Inquiato? Estuvimos eligiendo los manteles de nuestro casamiento. Eso no es vivir en una realidad paralela. Te hice coreografías. Te escribí canciones de amor. Conocí a tu familia. Cené con vos y tu familia. Tu abuela me trajo pastelitos a mi casa. Eso no es vivir en una realidad paralela. Eso no es vivir en una realidad. ¿Ya jugaste ahí, conductor? Sí, querido. Era el único partido que te faltaba, ¿eh? ¿Qué le pasa, Puyol? Me llamaron el otro día de los medios de comunicación para preguntarme qué opinabas sobre tu regreso con esa chirusita. ¡No! ¿Cuál? ¿La del bolicho o cuál? ¿Te puedo dejar de reír, Kiko? Perdón que estoy recibiendo un llamado. ¿Hola, carnicería? ¿Me pueden mandar un pedazo de corazón porque el mío está roto? ¡Puyol, Kiko! ¡Puyol, Kiko! Es trabajo el Kiko, ese, ¿eh? Pobre fan. Yo iba a cantar para el casamiento y me canceló a mí también, ¿eh? Me vas a tener que pagar igual. A mí también me están llamando, fan. Gente que está viendo el programa. ¿Y qué te dicen? Contame, bombón. Digo, pedazo de porquería. Del borda. Del borda. Te están mirando. ¡Hola, verdurería! ¡Hola, verdurería! ¿Me pueden enviar una media naranja porque la que tengo está podrida? Está el casataliento del borda. Dice que está mirando el programa. ¡Hola, ahí! Estoy en directora nueva. ¿Cómo anda, Apóstol? ¿Usted bien? Muy bien, Okiato. Contento por vos, contento por todo lo que está pasando. Feliz. ¡Volvete a México! ¿Por qué está pasando, boludo? Por todo lo que está pasando que leí en los diarios. Porque me tomé un día de vacaciones y es tremendo. Todos los medios hablan de vos. Es cierto. ¿O no, fan? ¿De qué hablan, fan? Están hablando de un encuentro especial. ¿Qué te pensás? ¿Que no lo sé? ¿Qué te pensás? ¿Qué te falta? ¿No tiene contenido usted que aplica la otra persona? Tengo un montón de contenido e incluso hoy traje nuevos mandamientos. ¿Cuál es el colmo de un libro? Está diciendo Kiko. A ver. Pero ya se ríe, si no lo contó todavía. ¿Eh? Ay, Kiko, qué simpático. ¿Cuál es? El lojén. ¿Cuál? Que en otoño se le caigan las hojas. Es muy malo, Kiko. Lo que habrá estado para hacer eso, ¿no? Me imaginas todo el día, de la mañana. Por favor. Tengo otro chiste muy bueno. A ver, ¿eh? Uy, hasta laburó todo el día. ¡Ya se ríe! ¡Ya se ríe! La cara. ¿Qué le dice un yaguar a otro yaguar? ¿Qué le dice Kiko? ¡Basta de reírse! ¿Qué le dice un yaguar a otro yaguar? Se ríe esto. ¡Ay, boludo! ¿Qué es vagoneta? ¡Ya war you! ¡Ay, boludo! ¡Bravo! Ah, bueno. Te digo, se queda la imagen de Kiko, ¿eh? Que no vuelva. No vuelve mal, ¿eh? Sigamos así. Perdón, Apóstol, ¿tienes algún mandamiento? Quiero pedir perdón, antes que todo por Kiko, fue un gran error. Pero vamos a continuar y voy a decir los nuevos mandamientos. A ver. Está permitido de ahora en más limpiarse la mano con el jean. Un toque, no mucho. Un toquecito, tipo cuando te manchas. Y un poco ayuda, ¿eh? Un poco ayuda. ¡Ayúdeme! Está buena. Lo hice esta mañana. Cuando vas al baño a una estación de servicio, te lavas. Y te das cuenta que no tiene ni papel. Y para meter la mano abajo del aire, sale jean. Voy al baño a una estación de servicio, ni porque me paguen igual. Y si después de comer, te manchaste un toquecito, también. También. ¿Vos porque no lavas la ropa? No, no, no. Tampoco pedazo de carne. ¿Un toque de tuco? Va. No, un toque. A mí me pasó hoy que mi perro agarró un pedazo de carne de la calle y se lo saqué. Voy a seguir con los mandamientos, gracias. ¿Ok? Segundo mandamiento. Primer polvo, oqueato. Primer polvo, máximo 15 minutos. Si quiero, tras aspirar, hago crossfit. No me jodan. Pará. Pará. Entró con todo. Pará. Dale. ¿Sí? Que quede bien claro. Próximo mandamiento. Todo bien con la gente de Guatemala, hermano. Pero jueguen algún deporte porque si no, no los va a conocer nadie, hermano. Béisbol, básquet, fútbol, algo. Por favor, la gente de Guatemala. Pará. Horrible tu mandamiento. No, no. Lecardo Arjona jugó una selección de básquet. Gracias a este equipo por hacerme quedar tan bien y remarcar mis errores. Vamos a continuar, ¿sí? Por último. Pero aparte no viene de Centroamérica, no aprendió ni ahí. Perdón, perdón. Apóstol, Apóstol. Kiko tiene otro chiste. No, no lo tiene. ¿De qué se ríe? Dale, Kiko. No para de poner la risa. ¿Cómo es el colmo de JP Reggio o de un cornudo? No, no, no. A ver, ¿cuál es? Lograste el efecto, Kiko. Sí, ya lo leímos. ¿Cuál es el colmo? Dale, dale, tirá el remate. Hasta las apariencias de un daño. No, no. No. Dale. Yo voy a decir a dónde lo vi a Kiko hoy. Si quiere lo puedo decir. ¿Dónde lo vió? Primero que subí una historia en un transporte privado diciendo que hubo un evento, que hoy era el encuentro del año, como si Messi se iba a encontrar con el Diego en la clínica de Canoligo, ¿no? Estamos hablando de Kiko. Pero bueno, se lo vio animando en un local comercial, junto a otra figura muy conocida, también del mundo infantil. Perdón, conductor, ¿por qué tanta risa? Estoy escuchando lo que está diciendo, pero regio. ¡Se fue Kiko! Come back, Kiko, come back. Perdón. Apareció, apareció. Hola, Kiko. Hola. Yo sabía. ¿Cómo anda, Kiko? Estoy muy bien. Espérate que corrijo mi nombre, ahora soy Rubén Tuesta Sardáña, ¿no? Perdón, Kiko, estaba mejor la imagen, ¿eh? No, 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 Kiko. Perdón. ¿Vas a seguir currando con el personaje de Kiko a tal punto que no le da regalías a nadie de Wi-Fi, a vos que sos el creador, a nadie? Un cuarzo, digo. ¿Y tú vas a seguir con el Kiko a Maluma? ¡Ay, qué facero que estoy ahí, eh! ¡Hay dos Kikos! ¿Eh? Dejen al Kiko, dejen al Kiko que causa gracia, por favor. Saquen a los dos, tú. Hay que llamar. ¡Ay, Kiko, no lo hago! Que vuelva, que vuelva Kiko. Cubró el efectivo y no facturó, eh. Les quiero contar notición, chicos. Hoy me encontré con mi mejor amigo. ¿Quién? La mano. ¿Quién? ¡No! ¡No! No, no, no es por ahí. Me encontré con la mano. Con la mano, pero del chavo. ¿Vio al chavo? Al chavo, lo vi, el casting con fotos. ¿En dónde? ¿Qué metió? ¿Un currín? ¿Es el heavy metal? No, eh. Un cudín, un cudín, metió un cudín. Un cudín. Metió un cudini. Cudín, el mismo chavo. A ver. Bájalo, bajalo para que se vea bien. Bájalo, bajalo para que se vea el brillo. Más cerca. Más cerca la cámara. Lo va a calcular. Lo va a calcular. ¡Guau! Me llamo Julián Pérez Regime. Creo que soy el chavo del ocho. Bueno, es así. Perdón, 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 fan. Personajes anónimos. Siento que cada vez que meto un comentario, la fan me mira mal y dice que nadie me preguntó. ¿Soy el conductor del programa, fan? Para mí el nuevo conductor es Julián Pérez Regio. Vos fuiste vetado. Yo hasta que no se la cara y lo saquen a él. No, Pérez Regio. Pérez Regio. Perdón, ¿cómo andas, Mica? Están re barderos hoy. Yo bien festejando. Hoy es un día súper especial. Así que súper contenta. ¿Por qué? Tiene cita. Por dos motivos. ¿Qué? Tiene cita. No, no tengo cita. Ojalá. No, mentira. Ojalá no. Lo puedo hacer. Primero, porque es un día mágico hoy. Porque se abre un portal energético. Así que hay que aprovecharlo. Y segundo, porque es el día de los solteros. ¿De dónde sacaste eso? Pero lo podemos tomar. ¿Cómo es lo del portal energético? ¿Qué? Lo quiero saber. Porque hoy es 11 del 11. Y es un número súper mágico. Y se abre un portal energético que nos conecta con otro nivel de vibración. Digamos algo más egiritual. No, no, pues yo conocía el 12 del 12. Que ahí tiembla el McDonald's de 9 de julio. Es el día de la hincha de boca y se pudre todo. Pero la del portal energético del 11 del 11 no la tenía. Sí, todos los años. Es un día especial. Muy bueno. Y es el día de los solteros. Nica, fue una joda y quedó. Si te pintas, hacemos una última cena y te lo comento. Perdón, para, para. Porque acá me está mandando algo el Kiko por WhatsApp. Sí. Ah, bueno. ¿Qué? ¿El Kiko? ¿Esto es real, Kiko, lo que me acabas de mandar? Es muy ya. ¿Qué pasó? ¿En serio? Sí, gracias. Porque parece que Kiko estuvo investigando también. ¿No, Kiko? Sí, 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 sí. Ah, ¿lo soy inspector? Claro. ¿Y qué es lo que me mandaste entonces? A ver. ¿Qué es? A ver, pero me he salido tú primero. ¿Si no me lo mandaste vos? Sí, te lo mandé yo. Pero me he salido tú primero. Kiko me mandó que hoy, además del portal, es el día de Pérez Regio, me puso. ¿Te voy a decir algo? Si él sigue con lo que está haciendo, con ese personaje, que lo único que hace es bardearme a mí, le va a ir mal, ¿eh? Vea que ya nos desprendimos de un par de personajes acá al aire, ¿eh? Si tú sigues con tu mamá, vas a abusir también. ¿Te acuerdas cómo era Chiclayo vos? Porque pronto va a estar por ahí, ¿eh? ¿Acordaste? ¡No te metas con Chiclayo! ¡No te metas con Chiclayo! No te conoce nadie aquí con Chiclayo. Tuviste que venir acá, te conocían a... ¡Hola, Kiko! Yo quiero que me saluda. ¡Hola, Kiko! ¡Hola, ¿cómo estás? Basta, Kiko, basta, Kiko. Acá me mandó... Kiko me manda... Che, hoy, además del portal de lo que acaba de decir Mika, es el día del cornudo, me pone. Entonces, no sabía que se celebraba ese día, Kiko. Sí, sí. Hoy, 3 de noviembre, se celebra el día del cornudo. Hoy es 11, Kiko. No, es 11. A propósito de lo que dijo Mika, hoy se abre el portal para pegar una patada en el culo a Kiko. No, no. Está bueno. Es el momento, ¿no? Uno del uno. Perdón, porque la fan está con un chiste. Vamos a preguntar... ¿Con quién hablas, fan? Hola, Antonio. Hola, María. No. Quería agradecerles por esta relación tan hermosa con Mika, por las cenas que tuvimos, por los bailes a la noche, por cantar canciones italianas juntos. Antonio, cantas muy bien. No. Sí, sí. Quiero agradecerte por eso y nada, decirte que a pesar que Mika eligió otro camino, yo todavía lo sigo amando y jamás voy a bajar los brazos. Voy a seguir... Es maléfica. Ok. Nico, me dicen que para reconquistarte tengo que llevarte un kilo de helado. Te lo puedo llevar ahora. No, gracias. Paso. Hoy dejé el helado. Che, hay un mensaje acá en el chat de YouTube que dice hoy lo vi a Bationi que entró a su edificio con horne. La utana de... Al hotel, sí. No es por ahí. No es por ahí. Estoy leyendo al público acá en vivo. Horne está saliendo con alguien conocido y la metió a su edificio como bárbaro. No es eso. Yo blanqueo, hermano. Me querés prender fuego y yo blanqueo. No, bueno. En este... Sí, perdón, un segundo. Sí. Sí, discúlpame, sí. Llamó a Horne, me dice que sos un boludo bárbaro. No, tenía que ser. Justo me llamó a Horne. Quería que sepas eso. Te mando un saludo, dale. Yo creo que ¿lo conocemos al famoso? Sí, obvio. Ya quemamos a Lara, quememos a Horne. Dale. Pará, pará, pará. No podemos quemar a alguien que no está acá. Sí, Nico. Es el apóstol. No, no, no. Es el apóstol. Basta, basta, basta. 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 Si me disculpa. No, no, no. Si a usted le parece, voy a hacer lo siguiente. No, no, no. ¿Qué haces? Si a usted le parece. Horne. ¿Qué haces? Toma. Ando. Oh. Perdón. Mientras tanto, Kiko, estás hablando con alguien. Y si estoy hablando con su vento esta, me estás diciendo que el sábado es su cumpleaños. ¿Qué quiere? Ah, bueno. Quiere que la gente que lo está viendo le haga una historia. ¿Qué más quiere? Perfecto. Que los ratas de JP y Nico te compren llegado. Sí. Perdón, 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 perdón. Mi miedo es el siguiente. Porque Kiko me invitó el viernes a su cumpleaños y ya me veo que el regalo que quiere es simplemente que subamos una historia en el estado de mierda. Hola. ¿Qué pasa? Sí, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué tal? Bueno, soy el apóstol. Te estoy llamando aquí desde el cielo. Sí. Nada, me llega información. Tengo una nota que me llega acá. Viste que tengo que... Viste que a mí me llega para apoyar o no a las relaciones. ¿De qué estás saliendo con alguien conocido? ¿Puede ser? No voy a decir quién. No sé quién te dio esa información. Me la acaba de dar Agustín Bationi. No sé si lo conoces. ¡No, no, no! No es momento de chequearla igual. Perdón, ¿cómo? No te escuché. No es momento de chequearla igual. Sí, que estamos en vivo. Pero, ¿es verdad o es mentira? No digas quién. No, es mentira. ¿Sí dudó? ¿Sí dudó? Me huele a gato encerrado. Dice Bationi que le huele a gato encerrado. Yo no dije nada, en serio. Sí, la Bationi que se me quiere preguntar algo que me lo pregunte él. Que no mande otro. ¡No! ¡Vamos! Gracias por ese título. Te mando un beso grande, Ornella. Hasta luego y Dios te bendiga. Yo te bendiga. Yo te bendiga. Lo hice marmota. Yo te bendiga. Yo te bendiga. ¿Qué te bendiga ahora? ¿Dónde te regaló a Nico? Tiene más hambre. La teoría. ¿Qué es la Nico Arral? ¿Qué formas de decirle a tu pareja que querés intimar? ¿Bomba? Vamos a hacer la chanchada. Bien. ¿Peter? ¿Querés comer la papa? Bien. ¿Maluma? Hoy hay entierro aunque no hay velorio. Bueno. No, no, no. Todo bien, todo bien. ¿Te pintas si parto el pan y nos tomamos un vino? Es una misa esa. No, pará, pará, pará. Déjame decir algo. Déjame blanquear algo. Tengo aquí al lado a mi compañero, un gran amigo que me ayuda aquí en la casa, Sebastián. Y me está mandando muchos mensajes. Y no me deja concentrarme. ¿Qué tiene que ver? Nada, que me dejes pasar, por favor. Dale, vamos a seguir jugando. ¿Quién es Sebastián? ¡Vamos a seguir jugando, decide él! Va a pasar, va a pasar, va a pasar, pero... Atención. Juli. Tengo ganas. Bien, bien. ¿Mica? Miramos una peli. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. ¿Fan? Nico, nos bañamos un ratito juntitos. No, ni en pedida. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Nico. ¿Jugamos a doña Fraudinda y el profesor Gila Fárez? ¡Ay, me encantó! El mejor. Acepto, acepto. Bomba. Hace rato que te acerques, ¿no? ¿Bomba? ¿Vamos pa'l fondo? Bueno. ¿Peter? ¿Me abrís la puerta de la casita que quiero entrar? ¿Maluma? Mirá cómo quedó, ¿eh? Agarré la tijera en el baño, ¿eh? ¿Perdón? ¿Qué? Me despeluché, claro. No, 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 no. Son las ocho y media. Eh, no hice nada mal. Le mostré a mi compañera que me despeluché un poco ahí. No, no, no. Ya está, ya está, ya está. Apóstol. ¿Querés que te haga ver otras galaxias? Porque las estrellas son fácil. Yo puedo otras galaxias. ¡Qué goma! Me encantó, no, yo fui soltera. No sé, no me interesa. Quiero hacer el amor con ustedes. ¿Cómo? Quiero hacer el amor con ustedes. Ah, qué romántico. Osvaldo, la p*** de esforz. ¿Dica? A soledad. ¿Nos acostamos un ratito? Ok. Qué aburrida, ¿qué? Si es para el ocho, es un toquecín. Me encanta cuando me difaman, por eso después no tengo suerte con las chicas. Me acerco lentamente y le doy un beso apasionado. Y luego le digo al oído. Oye, ¿querés estar conmigo? ¿Qué es? Un texto, un texto es. No, no estoy en la acción. Bateoni, no me eliminas porque te voy a eliminar a suavos. ¿Jugamos a Jaimito el cartero y la cartera? No. Adiós. 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 vas a ganar el pase libre para abajo, hermano, ¿ok? Ya lo tenés con la petición a la que hiciste al final. Maluma. Yo no creo en los bancos. Bien. Siempre te llevo en ese cuota y terminas pagando como 10 lucas de más. Ah, claro, 10 lucas hoy no es nada tampoco, ¿no? No, en cada cuota. Claro. Apóstol. No creo en el perdón de Dios. Me cansé. Me cansé. A todos los voy a castigar. Perfecto, ya estamos. Ahí estamos. Se repicó. En que exista el Yeti. ¿Eh? Es grande. ¿Por qué no? ¿Qué tiene? Menos mal, porque venís a saltar al horno, ¿eh? A la fe. A la fe. Está bien, está bien. El Yeti, el hombre de las nieves. ¿A qué le hiciste, amigo? El rayo de luz cae, el rayo. No, eso todavía no quedó claro. A la fe. A la fe. Atención. Cosas que te parecen que están sobrevaloradas. ¿Peter? Yo. Muy bien, muy bien. Maluma. La batata y el queso. Aprobado. No, ¿cómo la batata y el queso? Me encanta, me encanta, me encanta. Pará, no, pará. Me encanta, pero no creo que sea la batata y el queso. Para mí es como, bueno, batata y el queso. No, 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 no. Si está sobrevalorada, ¿por qué no te gustan, hermano? No, está sobrevalorada, es riquísimo, pero no tanto como la gente lo habla, nada más. Raro el argumento. Apóstol. Claro. El salmón, o quieto. Bien, eso sí está bien. No. Es lo mismo, el salmón. Es lo mismo, ¿por qué no te gusta? Claro. Hermano, aquí no hay justicia. Para mí, la película es El secreto de sus ojos. ¡No! ¡No! Sabía que iba a decir una polémica. Cine nacional no, cine nacional no, afuera, chau. Vete, vete. Vamos a dar una vuelta más porque hay lugar para la subjetividad. No, Kiko, ¿qué se ríe? ¿Fan? El fanatismo me parece que está sobrevalorado. Nadie puede ser tan fan. Pero vos sos fan. Pero eso. ¿Perdón? ¿Me están hablando de salmón? ¿Me están hablando de fiambre con queso? ¿Me van a criticar a mí? ¿La número uno? Cállense la boca. Perdón, perdón, perdón. Perdón, Morticia, perdón. ¿Bomba? Cállate, mojita muerta. ¿Qué bomba? El sushi. No. No. Perfecto. ¿Peter? Me la banco con el que quiera. Los Simpsons. No, afuera. No. Me voy y me voy con orgullo. Me voy con orgullo si me dicen. No, 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 pará. Porque le dejé pasar el secreto de sus ojos a Mika. Bueno. Maluma. Yo no creo en las compañías de teléfono. Que te dicen, no, te mandamos un 50% de descuento. No, no, esa era la anterior. Estas eran las cosas tan sobrevaloradas, Maluma. Perdón, estaba ensayando, perdón. Hijo de put. Vamos. Eh, sobrevalorado está, no sé, estoy en bola. Estoy en bola, perdón. No, decía algo que tengo una rebuena y quiero decirla. Maluma, dale. Ah, ya sé, una marca de ropa, ¿la puedo decir? No, 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 no. Y si preguntaba. Todo el mundo quiere usar esa marca de ropa que tiene Logite, ¿eh? Como es una remera más, amigo. Comprate la petrolera de Mordón, es lo mismo. Ya está, ya está. Se entendió, se entendió. Apóstol. El sexo, Okiato, aguante la previa. Bueno. Te gustó esa oquisición de que se va de la previa también, dale. Sobrevalorado por él mismo, los ojos del ocho. Hay que ser el ocho ahorita. Oh, motherfucker, yeah, yeah, motherfucker, yeah. Que tenía que decir y se dijo. ¿Sabes lo que te falta? Mica, ¿sabes lo que te falta? Te voy a decir algo que te falta. ¿Qué? Nada, porque sos perfecta, hermosa. Te quiero. Ah, bueno. Te asco, me dios. Por Pajín. Se va por Pajín. Se va por Pajín. Por Pajín. Se va por Pajín. No, dale, no, no, basta. No, no, va. No, vamos a seguir. Se va, se va. Se va. Se sacaron. ¿Vos se lo sacaron? Sí. Nadie conocía el jet y me sacaron. Dale, hermano, por Pajín se va. Afuera. Dale, petizo. Dale, petizo. Volá. Cállense, decorados, que es mi momento. El sexo en la playa, en realidad, es una cagada. Toda la arena que se te mete. Tienes razón, tienes razón. Venta como sexo. No, no, querido, no es lo mismo. Está sobrevalorado que vos sos fachero, Nicolás. Para mí no. Es verdad. Perdón, pará, pará, pará. Primero la ligué gratis. Segundo, ¿quién dice que yo soy fachero? ¿Por qué estás sobrevalorado? Vos lo decís. Todo el mundo no lo dice. Yo digo, no, tienes pancita. Está bien, está bien. Está bien, es correcto, es correcto. Es sexy, Nicolás, que ya tocó la pancita. Están sobrevalorados los departamentos en Palermo. Me rompen el horno. No, es verdad. Es verdad. ¿Hoteles cómo está el precio? Me tiene el poderio de usted. Maluma. El olor a pasto cortado. Te llenás de mosquitos, te pican en todos lados. No, 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 no. Para la bola. No, ¿por qué, no, por qué? Pará, no, cualquiera. Cualquiera, cualquiera. Alá, fue. Alá, fue. Él es unita cualquiera, Nicolás. Alá, fue. Mente cruce la calle, la concha de olora. Cuatro metros. Tiro todo Atención Razones por las que crees que estás en el programa ¿Peter? Por mi carisma, claro Ponele ¿Apostol? Porque cuando me echaron no encontraron un reemplazo Ahora sí lo encontrarían No, ya lo encontramos Sobrevivimos Ahora ya lo encontraron En su momento no lo encontraron Porque me río de todo Bueno, sí, es un programa que necesita Porque tampoco hay gran nivel de chiste Así que está bien Por insistente Es verdad ¿Bomba? Porque te hago las cortinas musicales Está muy bien, me asusté ¿Peter? Porque tengo diferentes personajes Que algunos suman, otros no Son los menos los que suman Pero por lo menos tenemos versatilidad ¿Apostol? Es por boludo Bueno, no me dijiste ni bien Excelente, Apóstol Muy buena ¿Mica? No me gusta que lo pongas Porque necesitaba un siente nueva Muy bien, es verdad Es verdad ¿Fan? Porque cuando entré Mi mamá también trabajaba en el canal Hacía otro programa Entonces fue muy fácil ¿Entendés? Mi mamá era la jefa también Es correcto Es correcto Estaba siendo cuestión de peso Clasdivel Bomba Porque te tiro las efectos Me asusté ¿Cómo estás hoy, eh? Soy Maluma ¿Usted no, Maluma? ¿Usted no? Porque soy elusión Amigo Peter, es verdad, Maluma Porque Te acompaño como perrito faldero A todos lados Desde que dejé el poder judicial Es verdad Es verdad, es verdad ¿Apóstol? Porque una vez Nicocchiato dijo Este pibe tiene talento Y antes que admitir que tuvo un error Siempre me va a llamar a todos lados Bueno, ya lo admití, eh No No, no, brother Sí, bueno Porque bailo Porque tenés ojos claros ¿Cuándo bailaste? Milka, nunca bailaste Pero no Hasta el 8 Sí Hasta el 8 Por favor Cuando hacíamos el vivo de Instagram Es verdad Fan, es verdad Fan Porque logré conquistar el corazón de varios Sobre todo El del conquistar Conquisté el de Nicocchiato Que estuvimos a punto de casarnos Y después nos divorciamos dos veces Falso Ahora fue Ahora fue Fuera loca Fuera loca Ojalá Ojalá que te comas un shorty pan Y te constipes Y te acuerdes de mí No, no me vuelvas nunca Vamos Vamos que seguís jugando Vamos, vamos No, fuera vos también Bueno Hay que hacer Señas Que valgan como palabras ¿Estamos? Y decir qué quiere decir Peter Hola Muy bien Apóstol Cortá Cortá Bien Mica Te amo Sí, ¿cómo que no? Sí, está bien Está bien Bomba ¿Qué pasó? Bien ¿Qué le pasa para el regio? Entra y sal Quería decir algo Que es La que hizo Mica no es Y yo cuando jugaba en Fiela Nueva Por el mismo gesto Cuando ganamos ¿Cómo? No, no Tomatela ahí No, no ¿Qué es eso? No ¿Cuál hizo Bomba? No, no, no ¿Peter? Lo que tenés vos Fortuna Ya Apóstol ¿Qué gole Apóstol? Mica ¿Qué gole Apóstol? Estoy vigilando Ok ¿Bomba? Cornudo Bien ¿Peter? No Lo hizo ya Lo hizo Chau 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 No Chau Hiciste el mismo Chau ¿Por qué no me acaba Me enfocando el chimuelo Y me la cubrucan? No Ahí voy Bien Atención Vamos Vamos Che, ¿está Kikol De verdad? ¿O va a entrar solo la imagen A reírse? No está No está Acá está ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo? Atención Hay que ir Por Películas malas Apóstol Siete pecados capitales ¡Ah! ¡No! Eso es un peliculón Clásico Me gusta Es un clásico Me gusta mucho Pero siento que tarda mucho En definir O sea La película dura dos horas Cuarenta minutos Y defina los dos horas y veinte Es como que Para saber que es buena Tenés que mirar la curiosidad Hasta el final Kiko Arafue Kiko Usted ya perdió Estoy mucho tiempo afuera Me aburro Man Ahí va A ver Mika Vamos Dos cosas Uno Lo hecho está del mismo color Que su bata O no sé qué Parece un paquete de yerba Si no se ríe Y cierra los ojos Es todo lo mismo La película mala Que yo voy a decir Que no la vi Pero sé que es mala Se llama Sharknado Está en Netflix Y es una película Que se trata de un Tornado De tiburones No vamos a comer Un juicio legal nena Por favor Tenés cuidado No digas Bomba El hijo de la máscara ¿La viste? No, no la vi No la vi Pero bueno Apóstol Pasión de Cristo Malísimo Todo lo que dicen del pibe Es todo mentira Lo que dicen ¿A quién le haces eso? ¿Entendió o no se entendió? Creo que se me cortó el internet No, se entendió Sí ¿Entendió? ¿Ese fue el chiste? Mika ¿Cuál? Te amo, Lucho Estoy siente Parece Martín Fierro Mika Chucky No, es un peliculón Crepúsculo La última Apóstol Amanecer Toy Story 4 Aburrísima No 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 te podés meter con Toy Story Estás loco No vi ninguna de las 4 Pero te saco igual No te gustó la columna No me puedo ver Final Bomba Mika Otra vez yo acá Insulto sin usar malas palabras Mika Salame Excelente Bueno, bueno Ganso Bien Mika Gil Bien Bomba ¿Banana? Bien Mika Marmota Bien Bomba No, soy malísima con esto No se insulta yo No, chau Dale, Bomba Bomba Gil Ya la dije Perdió el Bomba Siempre estoy al borde ahí Ahora fue Ganadora Mika Felicitaciones Vamos Mika Gracias Volvamos todos Porque se viene El juego De El dime que soy Vamos a hacer ¿Te parece Seba? Excelente Antes del juego Tengo una recomendación Para hacerles Y ahora les comunico A la producción Cuáles son los equipos Que armó Jay Mamón Con todos sus personajes Vuelve con un streaming Que te va a sorprender Con juegos, canciones Y también con mucho humor Adquirí tus entradas En tiquetech.com.ar Mira, Nico A ver, che El 15 de noviembre Tenemos una cita Nuevo show de Stirling Jay Mamón online Odio a Jay Mamón Adquirí tus entradas En tiquetech.com.ar Conozco una persona Que no sacó la entrada Y se le apareció de noche El marido de Adrián Aguirre Ojaldre, eh Bien, estamos de vuelta, che Falta Falta el 8, ¿no? Falta el apóstol ¿Qué le pasó? ¿Se fue? ¿Qué le pasó? Que en paz descanse ¿Nos salvamos? Que entre el otro Kiko, entonces ¿No? Que venga mi gemelo Ahí está Estamos así, mira Nos sacaba de espada Muy bien Al otro lado, Kiko Por favor, Dios ¿Qué haces? Ahí está Muy bien Perfecto No sabemos, ¿no? ¿Qué es de la vida del apóstol? Están entregando un premio Perfecto Bien Vamos a armar los equipos El dime que soy Los equipos van a ser los siguientes Cristian Sergio Maestro Va a jugar con Mica ¡Bravo! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¿Dice? ¿La paz? ¿Felicidades? ¿Para qué? Vamos, Mica ¿Qué significa que se van a casar? Va a jugar No, no, no No es que se van a casar Va a jugar Juli Pérez Reggio Con la fan ¡Ay! ¡Qué alegría! El bomba Con Peter Pan Y Kiko Con el apóstol Arranca con Cristian Sergio Y Mica ¿Qué es Cristian Sergio? ¿Qué se parece? ¿Qué tapas o te tapas? Eh, te tapas vos primera Que yo no encontré todavía ¿Dónde estás? Yo tengo acá Sebas me va a cagar a pedo Después de esto Pero bueno, me olvidé Tiene zanja abierta ahí atrás Bien ¡Peligro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Uf! ¡Uf! Apóstol Se definieron los equipos Usted juega con Kiko Va último Por favor Corrase que estamos jugando Voy Bien ¿Cómo Mica? ¿Cómo está Marta? ¿Qué hace? Apóstol ¿Se puede ir? Sí Perdón Ahí estoy Si nos va bien en esto No podemos jugar juntos Dos Uno Ya La usás para irte de viaje La llenás de ropa Valija Sí Uh, te da buena suerte Es como Es un bichito Ah, eh ¿Cómo se llama? Mariquita Vaquita Sí, sí Eso ¿Cómo? Vaquita de San Antonio Correcto 18 segundos No, no Había dicho Barquita Había dicho Listo, Mica Estoy tramposo No, había dicho Mariquita Bien, Mica Bien, Mica Bien Vamos con la próxima pareja La fan Y pelas Aquí estoy, capitán Muy bien Perfecto Escuchame Estoy lista, cariño Ah, ya está Ya se tapó Bueno Bien ¿Querías empezar vos? No, dale No, todo tuyo Tres Dos Uno Va Eh, la de Buscando a Nemo Decime a las personas que buscan a Nemo Doris Sí Uh, me encanta comerlos Son redondos Verdes Chiquititos Al horno se pueden hacer Es de comida Es caloje Son chiquitos, claro Verduras Es una verdurita Es una verdura Coliflor No, no Marcando la seta del zorro ¿Con qué arranca? Sí Zapallito Claro No No No, pedí bárnico Pedí bárnico ¿Por qué? 20 segundos de castigo ¿20? ¿Por qué? No puede marcar la letra con la que arranca la palabra Dijo zeta y arranca con zeta No, pero era por eso Marcando, ah no ¿Por qué era? Marcando la seta del zorro No, está me checa que me preguntó Tú eres el peor compañero del universo, Julián Pérez 43 segundos A mí me gusta Lico, te perdono Te perdono No, no No, no No, no, gracias Vamos Atención Bomba No, no, gracias Upe, bomba Voy yo Bien Bomba, Peter ¿Están listos? Vamos, Peter ¿Quién? ¿Tú? Tapate, tapate Listo ¿Listo? 6, 2, 1 Va Lo que te gusta El conejo El conejo de Pascua Bueno, entero Lo que te gusta a vos Lo que tiene el hombre Abajo en la parte de infa ¿Cómo se dice todo entero? Todo entero Pito No No, no No En primer lugar Pero lo que tiene el pito Básicamente Abajo ¿Qué son? Entero El Huevo ¿De qué? Huevo de Pascua El que determina Está el abogado Del denunciante El abogado El denunciado Y el que determina La orden Pues Bien Correcto Bien Correcto Bien Que venga el apóstol Y que venga Hicimos un tiempo de mierda Que venga Kiko Voy a prender a Lupo Que con la risa Se me cayó todo Ahí está Bien Kiko y el apóstol ¿Listos? ¿Qué se tapa Nico? El que ustedes quieran Kiko Que se tape Judy P.Segio Dale Haceme el favor de taparte Kiko Por favor Porque estoy con unos problemas técnicos Vamos Tres Dos Uno Va Bueno Presta atención Kiko ¿Sí? El huevo El huevo tiene clara ¿Y lo otro cómo se llama? La clara no Lo otro Bien Yema 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 Dale Otro Otro Rápido ¿Cómo se llama? En donde está ¿Viste en la vereda Que pisás el agüita Cuando bajás a la calle? ¿Cómo se llama? Un chalco Bueno Parecido ¿Cómo se llama acá en Argentina? Que le dicen Y no en tu país Que vivís acá hace dos meses Si no sabés la palabra ¿Cómo se llama? Una Dos Z Ay por Dios Con esa letra Divide la palabra Divide la palabra Ay Termina con Ay Termina con J A Con J P J P No J A Lo que Cuando te dicen Ey Se te ve La raza Se te ve La raza de atrás ¿Qué se te ve? Baldosa Baldosa Por favor Cuando vas a pisar La baldosa De la calle Y pisás el agua Por donde va el agua Corriendo ¿Cómo se llama? Dieciocho días Tardé en inventar esto Por favor te pido Decime ¿Cómo se llama? Alcantadilla Algo parecido Acá en Argentina ¿Cómo se dice? Acá se dice Ad 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 ¿Eh? Eso ¿Cómo se dice Acá en Argentina? Contestamelo Contestamelo Hermano Alcantadilla Por favor Hablamos el mismo idioma ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Decímelo en hebreo ¿Qué sé yo? Alcantadilla ¿Cómo se dice? Alcantadilla ¿Cómo se dice? Tiempo Tiempo límite Tiempo límite Sanja era Kiko Es lo que se te ve Cuando te agachás Kiko Eso no me podías decir Lo que se me ve Cuando se me agacho Digo Sanja Y bueno Atención Cristian ¿No puede dividir La palabra Tanto que cuesta? Cristian Sanja Y Mika Por favor 18 segundos Me gusta que me digas Mi nombre entero Tres Dos Uno Va Te lo pones en la cabeza Un gorro Las mujeres ¿Qué? Sombrero Sombrero No es para decorar Las mujeres se lo ponen Pincha Colita Lo tenemos por todo el cuerpo Es lo que nos hace Sostenernos ¿Qué? Huesos Músculos Correcto Correcto 36 segundos Es bueno Me animo a decir Que ya se salvaron Próxima pareja Vamos Mika Vamos Cris Bien Atención La fan Y Pérez Regio 43 segundos Es lo que va Quiero pedir disculpas Por lo que ha pasado En el turno anterior La verdad que no No nos representa como equipo Ni a Star Wars Que está acá en pantalla A Darth Vader Ni a mí ¿A quién? No te preocupes Después lo resolvemos Con nuestra psicóloga Vamos Tres Dos Uno Va Es lo que te pones Para ajustar el pantalón Cuando se te cae Cinturón Exactamente Cariño Seguimos delante Cuando jugás un juego De fuerza Contra otra persona Sobre una mesa Que uno tiene que empujar Para el otro lado Y el otro Para el otro lado Y que gana Eh al parecido Ah si es así Te llamabas No saben ni que me dice Bomba y Peter Cuarenta y seis Cuarenta y seis Atención Tres Dos Uno Vamos Peter Tres Dos Uno Nunca tiene nada Qué hijo Tres Dos Uno va Eh lo que se come En costanera Con pan y No No se puede decir Poné Poné El micrófono El micrófono Qué boludo Qué boludo Choripán No Lo vio 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 Dale Lo que tenés El pantalón Que se levanta Cierre Sí Apa Apa Nico Lo que se le regala Bueno se regala A las mujeres Son Flores Rosa No Qué es el conjunto de eso Camines ¿Eh? Ah Ramos Ramos Eso Se pasaron del límite Eh Ay Dios 95 en total 95 en total Atención Atención Delibre El apóstol y Kiko Arrancan de cero Si lo meten en menos de 5 segundos los dos Pierden el Bombay Peter Kiko Kiko te lo ruego Por Dios Por yo te lo ruego Te lo ruego por yo Kiko Por favor Te lo ruego por yo Hacelo bien Tres Dos ¿Me tapo? Uno Sí Cinco segundos tienen Tres Dos Uno Va El programa se llama Tenemos Wi-Fi Yo tengo Mis dientes completos Son una Dentadura Tiempo No llegaron No llegaron No llegaron Apóstol y Kiko pierden Todos tienen que pensar la prenda Que tienen que hacer ellos dos La mejor prenda se hace La peor tiene que hacer la prenda también Corte Y ya vuelvo Estamos de vuelta Atención Pérez Regio ¿Para usted cuál tiene que ser la prenda? Rápido Para mí la prenda tiene que ser Subir una historia En este momento Y grabarla en video Y decir Necesito a alguien que explote granos Son a Villa Urquiza Bomba Si todos en la casa tenemos un ajo Masticar el ajo Fan Tienen que hacer un tutorial de maquillaje Haciéndose un maquillaje de mujer femenina Muy buena Pero pasa que no vamos a llegar Fan Tenemos un minuto Bueno Un delineado y los labios Tampoco es tanto Querido Por favor Exigente Yo quiero que se saquen la remera Se acuesten en la cama Y digan El primero que responde esta historia Hoy duerme conmigo Pero todos vamos para Instagram Raro Mica Que no sea pa' Instagram Porque yo estoy con el celu La mía es Imitar durante 20 segundos A un delfín Peter Tiene que agarrar Una galletita O tostada O lo que tenga de pan Y ponerle Mayonesa O en su defecto Ketchup O en su defecto Lo que sea Luego dulce de leche Y una pizca De pimienta blanca Eso Mayonesa Y pimienta Maluma Cambia la mía ¿Puedo cambiar la mía? Cambia el código Bationi Porque no se escucha Quiero que se tiran En el piso A tomar el agua Al perro Para esto lo tienen que hacer Kiko Y el apóstol Los dos tienen perro ¿Verdad? No Yo no tengo perro Pero tengo perro Nunca tuve perro Soy alérgico Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa El apóstol va a ser La de Maluma La del perro Porque tiene perro La de Mika La del delfín Y quien hizo la peor Fue Peter Punk Quiso traer Masterchef acá Sí El único que quiso traer Masterchef acá Y Mika que fue Que ganó la primera Va a elegir Que prenda hace Peter Ah no tiene perro Así que va a ser La del delfín Vamos Apóstol No puede Me quedo Me quedo Con Kiko Me quedo Con el apóstol Me quedo Con Peter El apóstol Y Peter Tienen que tomar Agua del perro El apóstol Lavó al perro Kiko y Peter Tienen que imitar Un delfín Durante 20 segundos Primero apóstol A ver Ay Dios No Enfoque Enfoque apóstol Estoy enfocando Boludo Estoy enfocando La concha de la hora Pará Everton Pará Mirá Acá Everton Pará Salí Everton 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 ¿Qué es el equipo? El equipo de Jaffe El Lomb No Cámbiale el agua Hijo de ¿Qué decís Discúlpame? Apóstol Vamos ¿Cómo? Está sucio Este es mi trabajo Mami No 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 Toma vinagre Ahora para matar La hostilidad Peter Se toma en el agua Everton Se toma en el agua Everton Kiko y Kiko Tienen que imitar Un delfín Listo Comiencen Peter Primero Peter Arriba a la cama Peter Me gustaría que lo haga Enfoque a la cama ¿Me puedo ir? Vamos Tengo que ir al baño Quiero ir al baño ¿Puedo irme? Vamos Peter A ver Los dos a la vez Kiko Usted también Está grabando la chica Toma seis De fin Uno Va Bueno Así nos vamos Es José María Perdón Apóstol ¿Estás sentado en el baño? Sí, ya me Me descompuso Ay, qué asco No, no Mañana en el piso Nos vemos mañana en el piso A las ocho Se quedan con Nico Magal Nos vemos Est adults Ah, sí, ya me ha Muy bien ¡Eh! You Gracias.